Desde el Gobierno Municipal lo que queremos es consolidar esta iniciativa de los presupuestos participativos porque creemos que es una medida muy importante para mejorar las instalaciones de nuestros centros educativos y en ese sentido la concejal de Educación Irene Ruiz lo transmite siempre al equipo de Gobierno y también en general creemos que con estos presupuestos participativos también enseñamos los principios y los valores de la importancia que tiene la democracia y esa labor divulgativa, pedagógica tan importante en nuestros más jóvenes. Ayer fue el día precisamente mundial de Europa, el día de la juventud. En Cartagena estamos transformando nuestra ciudad con iniciativas como Cartagena Ciudad Europea del Deporte o como el plan de sostenibilidad o como la agenda urbana o como el plan de movilidad gracias a los fondos de Europa y precisamente estos son valores, enseñanzas que es muy importante que se lleven a los centros. En este caso son 1.400 jóvenes los que van a participar en la fiesta de la democracia, en los presupuestos participativos. Gracias a esta experiencia ya el centro cuenta con mejoras como por ejemplo la megafonía que la hemos escuchado en directo que es una de las mejoras que tuvo el centro gracias a los presupuestos del año pasado. Este año es verdad que parece que cobra mucha fuerza la calistenia porque los jóvenes cuidan mucho su salud, la prevención y después de los dos años que hemos llevado de pandemia es muy importante hacer ejercicio y estar en contacto con sus amigos al aire libre y poder ejercitarlo. Y en definitiva es una iniciativa que nos va a permitir seguir incrementando los recursos para que los centros puedan participar en democracia y puedan mejorar sus instalaciones. Bueno pues estamos aquí hoy para celebrar la fiesta de la democracia. Nos ha tocado ya nosotros al IES Mediterráneo y lo primero dar las gracias al Ayuntamiento de Cartagena, a la alcaldesa y a la concejala que nos ha visitado hoy para esta votación y a Rosa la coordinadora porque gracias a ello podemos celebrar esta fiesta y podremos tener algunos recursos más para nuestros alumnos. Es un centro muy grande y necesita muchos recursos. Tenemos 1.400 alumnos que van a votar hoy, algunos de forma presencial, otros lo harán esta tarde y algunos incluso de forma telemática porque están haciendo las prácticas en empresas. Entonces pues estamos encantados de celebrar esta fiesta y nuevamente muchísimas gracias a todos por haber conseguido esto. Muy variadas, tenemos los ventiladores que lo suelen pedir todos los años porque como hace tanto calor en esta zona, tenemos pantallas para las aulas, tenemos también altavoces para las aulas, tenemos bancos de exterior que también es una cosa muy demandada y yo creo que la estrella de este año va a ser el parque de Calistenia, para unas instalaciones deportivas para que los alumnos puedan hacer deporte en el patio. Ha sido un placer coordinar este grupo que hemos visto desde el primer momento, alumnos y coordinadora, que era una vez más un proyecto súper interesante por su doble vertiente de contar con unos fondos que tanta falta nos hacen para hacer unas mejoras en nuestro centro. Y por otra parte el tema educativo y pedagógico que supone que entiendan todo nuestro alumnado, que entienda que con su decisión, con la decisión de todos ellos, con su voto, podemos decidir, podemos ver qué cosas son más interesantes, más necesarias en nuestro centro con la donación del ayuntamiento para estos presupuestos. ¿Cuál es la misión o función del alcalde? El alcalde, junto con un equipo de gobierno, que yo tengo la suerte de tener a 14 concejales, en función de la representación que habéis dicho, que sale de las elecciones, de la votación, de la democracia, se encarga de tomar decisiones que beneficien a los 217.000 cartagéneros que viven en esta ciudad. Y de anteponer sobre todo los intereses generales por encima de los intereses personales, que es lo que habéis hecho vosotros cuando habéis cogido las propuestas y las habéis elegido para ver qué se hace en vuestro centro. ¿Cómo surgió la idea de los presupuestos participativos? Es una iniciativa que está siendo muy bien valorada y muy necesaria en los institutos y en los colegios porque os da la posibilidad de tomar decisiones y mejorar vuestro centro y entonces este año pasamos de 11 centros que participaron hace tres años, ahora sois ya 45 los coles, institutos y un centro de educación especial que está participando. Y para el curso que viene, cuando empiece en septiembre, hemos duplicado el presupuesto y para que todavía participe más gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!